Les contaré la historia de un país que me inventé Con tragedia, comedia, con acción y suspensé Cualquier similitud es pura coincidencia No quiero ofenderlos ni faltar a la decencia En una bella tierra vivían muchos pueblos Amaban el planeta, se peleaban entre ellos En eso llega un grupo de ladrones y embusteros Y al verlos divididos les robaron hasta el suelo Trajeron esclavos que habían secuestrado Los reunieron con los que habían despojado A todos les dijeron, esto es voluntad de Dios Si a alguien no le gusta, lo mandamos al cajón En fiesta y la masacre, se siente en el orgullo nacional Se baila el chero sirio, que no todos van a ser tan normal Los pobres trabajaban sin saber que descansar Los ladrones ganaban sin saber que es trabajar Todos ricos y pobres encomendaban a Dios Y Dios ni se enteraba de su triste situación Un día unos manes se cansaron y se armaron Se metieron al monte y revolución gritaron Los que mandaban se asustaron mucho al darse cuenta Y empezó en el país una terrible barracera Aquí está en la masacre, se siente en el orgullo nacional Se baila el chero sirio, pero todo parece tan normal Para financiar la guerra, todos le vendían droga A un país del norte que mandaba en esa zona Cuando se dieron cuenta que eso era un gran negocio Le dijeron la guerra y a la muerte hicieron socio Al vez con él dijeron que era voluntad de Dios Que el malo era otro, que el malo nunca soy yo Así se convencieron ricos, pobres y llormentos, religiosos O ateos, grandes chicos, ellas ellos Que la guerra era el destino que Dios les había puesto Y que no pasaba nada, si es que aún no era el muerto Hasta que un día Dios, que ya estaba cansado Bajó a este país donde lo habían invocado Y al verlos que su nombre justificaban los muertos Les mandó un meteorito y lo mandó para el infierno Y acaba la historia de un país que no inventé Con tragedia, comedia, con acción y suspense Cualquier similitud es pura coincidencia No quiero ofenderlos ni faltar a la decencia